muy buena noche a todos si son amantes del voleibol les mando un saludo voleibol es un deporte muy hermoso igual que el fútbol igual que el básquetbol igual que el fútbol americano igual que el ajedrez igual que muchos deportes los clavados sólo porque son buenos no es tan hermoso pero si tiene su hermosura vamos a jugar y vamos a dejar de hablar de hermosura para hablar de hermosura en otro idioma es confortable 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 c'est confortable es como tu es una persona simpatic yo es una persona simpatic simpatic yo es una persona simpática o compatica que te llamas yo no estoy ocupado no estoy ocupado por cierto me quiero pronunciar al respecto de la el fallecimiento del profesor jirafales eres un super ultra crack uno de los mejores personajes y te vamos a extrañar aunque te podremos seguir viendo de aquí hasta que se acaben los tiempos yo no estoy ocupado no estoy ocupado ahora no estoy ocupado no estoy ocupado no estoy ocupado ahora no 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 C'est très confortable, confortable, pour moi, pour moi, c'est très confortable, pour moi, c'est très confortable, pour moi, c'est très confortable, pour moi, c'est une chaise confortable, c'est une chaise confortable, c'est une silla, comoda, elle est une personne sympathique, je suis une personne sympathique, sympathique, je suis une, sympathique, est-ce comment, c'est confortable, confortable, je ne suis pas intéressé, 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 No estoy interesado para nada, si escuchas el ruido, pues... Tapes en los oídos si no lo quieres escuchar. Los siguientes meses, le voy a subir. Le voy a subir. Le voy a subir. ¡Vámonos! Me activo Kudolingo. Yo soy muy confortable. Yo soy muy confortable. ¿Aprendiste? ¡Ay, dos lingots! ¿Cómo traigo? Trece es un día. Trece es un número que no tiene por qué ser de mala suerte. No necesariamente los números tienen que ser o no ser de buena suerte. Otra lección. ¿Qué nos separará del futuro ahora? ¿Cómo juega España? ¿Cómo juega España, boli? Pronombres dos. ¿Cómo juega España, boli? 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 todo esto. Si, ¿por qué? ¿Por qué debemos aprender todo esto? ¿Por qué debemos aprender todo esto? Aquí. ¿Quién es aquí? Aquí. ¿Quién está aquí? 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 Mi casa es más vieja que esa de mis hijos. Mi casa es más vieja. Mi casa es más vieja que esa de mis hijos. Mi casa es más vieja que esa de mis hijos. Mi casa es más vieja que esa de mis hijos. Mi casa es más vieja que esa de mis hijos. Mi casa es más vieja que esa de mis hijos. Mi casa es más vieja que esa de mis hijos. Mi casa es más vieja que esa de mis hijos. Mi casa es más vieja que esa de mis hijos. Se si es un animal Esto es Se si es eso No, esto es un Se si es un animal Se si es un animal Mi casa es más vieja que la de mis colegas Mamá son el plus veil Plus veil Que es el de mis colegas Mamá son el plus veil Que es el Mamá son el plus veil Que es el Alguien está aquí Que le Pac Ah, estoy bien partida Que l'un con Que l'un con Que l'un con Es algo así Es ici Si Con Qu'est-ce Que l'un con Que l'un con es ici Je veux tout savoir. Je peux tout lire. Puedo leer todo. Je peux tout lire. La ciudad de la Cable. La plée dont je pars. La vie dont je pars. Benga ! La vie dont je pars. J'aime ton chapeau. J'ai le même. Non, vous ne pouvez pas comprendre ceci. Vous ne pouvez pas comprendre ceci. Non, non. Vosotros... Comprenden... Esto. Non, vous ne pouvez pas comprendre ceci. Pube... Ah, je me oublie de comprendre. Alguien come. Que... 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 Como vertebrae es esto. Que el... Bestia, por qué escribí esto. Mosh. Por qué no escribí mosh. Estoy nervioso, güey. C'est... 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 Le... Même... Que mon chien. Venga... Mi casa es ma vieja que la de mis hijos. Ma... Ma moisson est plus belle que celle de mes enfants. Venga... Venga... Ceci... Ceci enchant. Ceci enchant. Esto es un... Gato. PAK! Alguien está aquí. Que el... Que el... Es... Es... Venga... Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Venga... Non, vous ne pouvez pas comprendre ceci. Non, vous ne... Vous ne... Vous ne pouvez... Comprendre... Ceci. No Vosotros No podéis Comprender Esto Soy un Alguien come Que el Que el con Tengo que practicar como la pronunciación Pero Oh sin la E Ok Me siento un crack A continuación Voy a presentar una gráfica ultra sub Vieja que es una raya marginal Carece de dimensiones Tengo una racha de 13 días Pero en realidad Tengo 103 días jugando Porque Pero una racha de 90 días El sábado antepasado 42% Me parece perfecto Nos estamos acercando a un número muy bueno Que es 43 Es mi número favorito Creo que ya Deberían saberlo 43 Veamos esto Anel Arellano Dani Palacios Don Visca Fer Todas cracks A todas le mando saludos Ebeflin No No merece un saludo Gracias a todos Y cómprense frutas Y truzas Y verduras Y coma muchas cosas buenas